Hola a todos, en este video les voy a enseñar unas uñas que son inspiradas en el video musical de Katy Perry Dark Horse. Empezamos con el video. Los esmaltes que vas a necesitar para este diseño van a ser brillo, base protectora, esmalte blanco, negro, azul, un esmalte con brillitos de color oro. Lo primero que vas a hacer es aplicar tu base protectora. Para el dedo índice nos vamos a hacer la cruz de Egipto. Te vas a pintar tu uña con esmalte negro. Luego con un puntero o con un picadientes puedes sumergirlo en esmalte blanco y vamos a empezar a hacer la cruz. Para la partecita de abajo de la cruz vas a hacer como una forma de una rueda. Para el centro vas a aplicarte con un puntero esmalte negro o también lo puedes hacer con un pasador si no tienes un puntero como este. Para el diseño número 2 vamos a hacer unas uñas con brillo con azul. Katy Perry en el video musical de Dark Horse ella tenía estas uñas para mi dedo pulgar, dedo medio, dedo meñique. Me decidí hacer estas uñas solamente que son diferentes porque son dos diseños diferentes. Unas tienen el esmalte en el centro y las otras tienen el esmalte azul solamente en la parte de abajo. Para el diseño número 3 vamos a hacer unas uñas con azul y negro. Te vas a aplicar tu esmalte de color azul y para las orillas te vas a poner un esmalte de color negro. Puedes hacer esto con un picadientes, con una brochita para pintarte tus uñas. En el video musical de Katy Perry ella tenía un diseño en todas sus uñas pero yo quise combinarlo y hacer uno de los diseños en cada dedo de mi uña. También quise hacerme el ojo de Horus que significa protección, poder, buena salud. Ella no tenía este diseño en su video musical pero quise ponerlo para que fuera algo diferente. Recuerda que puedes ponerte el mismo diseño en todas tus uñas o puedes combinarlo con todos los diseños. Muchísimas gracias por ver este video y nos veremos hasta el próximo.